De resto en la cancha del Estadio Corona, que poco a poco llena las butacas para este partido del cierre de la jornada 1 entre Guerreros y Chivas. Bienvenidos Guerreros, y esperemos llevarles grandes historias a través de Fox. Vamos a ver si Lozano le va a pegar directo en el fondo Toño Rodríguez, en un lance extraordinario. Primero palo, después Rodríguez, se ha salvado el equipo de Guadalajara en un tiro soberbio por parte de Lozano que pegó. ¿A dónde va a poner el balón? Aquí está intentando buscar el primer palo, el balón que pasa de largo. Alcanza a cortar con algunos apuros, Orrante, en una segunda instancia cuando había venido una, era Ulises Rivas el que alcanzó a mandar. Sí, correcto. Saludos a toda la gente que ahí estaba. Te mandaban saludos, Gustavo, preguntaban si ibas a estar narrando esta tarde noche, les dije que sí, que aquí ibas a estar. Encantado de la vida, el disparo de Alan Pulido, toca Uli Rivas con el servicio, no había fuera de lugar, por lo menos no se levantó la bandera. Arteaga con el disparo. ¡Oh! La pelota que pasa muy cerca, pero muy cerca, aunque antes creo. Están viendo una mano. Sí, es lo que termina señalando Nat, Jorge, Isaac Rojas. Una mano en el momento del control de la pelota de Gerardo. Aquí toca el balón, por aquí hay un sector de la afición que le abuchea, pero gacho. ¿En serio? Sí, pero gacho. Qué raro. Y a Gael Sandoval también. ¿Serán de Chivas o de Santos? Los que abuchean. La pelota sí que es de todos, ¿eh? Horrantea con la pelota, llegando a línea final, mandó el servicio, la prendió. Así como venía, sabroso el huevo, losanos, se lanza la media tijera, pero la pelota termina yéndose. Insisto, tiro libre indirecto, seguramente va a mandar el centro, pues nos sorprendió el remate. ¡Gol! ¿Pero qué creen? Hay que ver. Colaboró Toño Rodríguez. Si la toca el portero, es gol válido. Increíble. Si no la toca, era saque de menú. Se pone de pie, aquí va a venir el centro, el tiro, centro, Doria. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos Laguna! ¡Fútbol en tus manos! Ese Telcel manda el centro, Lozano y aparece Doria y le dice que... Aquí está Javier, filtra muy bien. Aquí puede ser el remate de Pulido. La pelota que se va por un lado en la mejor jugada futbolísticamente hablando en lo que va de todo el partido. La generó Guadalajara, pero el remate de Pulido termina yéndose por un lado, Kirarte. En control, aquí va a venir entonces Adrián Lozano con el tiro centro. La pelota que rebota, el contrarremate. La tuvo Gorriarán. La prendió sabroso el uruguayo de pierna derecha, pero el remate se va por un costado. Aquí vemos la reiteración. La prende de bote pronto sabroso, pero... ¿Cómo lo quiere la gente? Porque metió siete goles en catorce. Lozano en la pelota hacia Furch. ¡Lozano! Era Diego Valdés el que acababa de entrar y se ha perdido un gol del tamaño del estadio. ¡Era clarísima! Y Diego Valdés se perdió el tercero para el cuadro de la comarca, Toño. Sí, bueno. Increíble, ¿no? Cómo se le plantan a Chivas otra vez en el área. Vemos el saque de manos. Dormida la defensiva. Puede cascar pronto otro al rebaño. Sí, no, definitivamente. Es precisamente dejo. Lozano con el centro. ¡Gol! ¡Gol de Julio! ¡Fur! En el primer palo anticipa y con la punta del zapato derecho marca el tercero. César Huerta. Hay que entender que Pepe Cardoso... Sí, no creo que le vaya a gustar para nada a los anteriores. Aquí viene Pulido dentro del área. Alan con la voltereta. Luego Vega, el remate. De fuera del área se animó a prenderla César Huerta. Y Jonathan Orozco con el manotazo para mandarla a tiro de esquina. ¡Allá vienen las chivas, Fer! Jonathan con el puñetazo. Oportuno saca la pelota para Diego Valdés. El chileno que trata de controlarla. Ahora encontró a Castillo con espacio. Puede entregarle la pelota a Garnica o la base de individual. Sigue Castillo. ¡Otoño Rodríguez en el fondo! Jorge Isaac Rojas dice que no más. Que termina el partido en la Comarca Lagunera en el debut de Santos y Chivas.